De Lirar Yo, 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 wey Muévete así Esto es de Lirar Y la gran familia Lo que te pido así Es de una Aquí estamos ¡Luévete! Te gusta, te gusta El Lirar Qué rico, qué rico El Lirar Te gusta, te gusta El Lirar Muévete Muévete Palmas arriba Razos arriba Palmas arriba ¡Muy! ¿Qué estamos? Todo estaba bien Regretro fin Muévete Hemos jurado Hemos jurado Amor de perdón ¡Otra vez! Pero te traicioné Que de tonto, tonto te fui Y luego te fuiste ¡Luego te perdaste! ¡Otra vez! Te perdí, me perdí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y luego te ¡Eso! ¡Otra vez! En las palmas ¿Dónde? 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 En las palmas ¡Buenas arriba! ¡Eso! ¡Buenas arriba! ¡Eso! ¡Buenas arriba! ¡Eso! ¡Rico! Te gusta, te gusta ¡Delirás! ¡Qué rico, qué rico! ¡Delirás! Te gusta, te gusta ¡Delirás! ¡Usted! ¡Somino de adelante! ¡Marís aniversario! ¡Buenas arriba! ¡Odónde sí vamos a crecer con todas! Todo estaba bien Entre tú y yo Hemos jurado Por ti ¡Uno, R! ¡Buenas arriba! Y me te traicioné Están tan tan bien Y luego te fuiste Y luego te... ¡Buenas arriba! ¡Buenas arriba! Yo perdí, me perdí Con mi boca Repetido estoy ahora Porque te traicionó ¡Buenas arriba! ¡Buenas arriba! Te perdí, te perdí Te perdí Con mi idiota Con mi vida No quisiera volver contigo Pero ya se ve ¡Buenas arriba! 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 Estoy ahora, por el depresión ¡Búbate! 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 ¡Feridí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabor! ¡Sabor! Quisiera volver contigo Pero ya sabés Estás conmigo ¡Dónde está la cerveza! 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 ¡Salud! ¡Y para ayudar a musero! ¡Mamita el último! ¡Rico! Te gusta, te gusta El Lina ¡Qué rico, qué rico! El Lina Me gusta, te gusta El Lina ¡Búbate! 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 ¡Voy más arriba! ¡Ai! ¡Voy más arriba! ¡Búbate! ¡Oh! ¡Búbate! ¡Oh! ¡Oye, mujer! ¡Te lo digo! Quiereme, 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 quiereme mi amor ¡Lo vay al jersey, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Humase, sí! ¡Mueva! ¡Mueva sí! ¡Mueva sí, yo! ¡Mueva sí, sí! ¡Mueva sí! ¡Hueva sí, sí! ¡Mueva sí, sí, sí! ¡Doble sin el paraí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, chiquitín